Número 1 En Metal Gear Solid Snake Eater 3D para Nintendo 3DS podemos encontrarnos una serie de objetos demasiado extraños. Si investigamos en algunos puntos de los mapas, bien escondidos, nos encontraremos con algunas figuritas en forma de juguetes. Si nos fijamos detalladamente, notaremos que es el personaje de Yoshi de la saga Super Mario. Lo más curioso del caso es que si utilizas alguna de tus armas para dispararle a esta figura, esta comenzará a sacar sonidos referentes a este personaje. Número 2 En Street Fighter 3 podemos encontrarnos con una animación única al enfrentar a ciertos personajes en específico. Si en el modo arcade o pelea multijugador escogemos al personaje Hugo y lo enfrentamos contra Alex o viceversa, podremos notar que antes de comenzar la pelea, ambos luchadores se mirarán cara a cara antes del combate con una pose un tanto familiar, mientras Hugo al final empuja a Alex con esta escena. Esta escena da una clara referencia a la famosa lucha entre Hulk Hogan y André el Gigante en Westlemania 3. De hecho, la pose que hacen los personajes en Street Fighter es referente a una famosa pose justo antes de la pelea entre estos dos luchadores. Número 3 En el último DLC de Watt Simulator, podemos encontrarnos con una curiosidad demasiado graciosa. En cierta parte de la ciudad, deberemos aventarnos al agua hasta el punto de llegar a una tubería. Una vez llegando allí, deberemos entrar de una forma muy especial a este lugar. Si lo hacemos de manera correcta, notaremos que traspasaremos la pared y entraremos a una habitación nueva en las cloacas. En este lugar, si investigamos detalladamente esta zona, nos daremos cuenta que nos encontraremos a las tortugas ninjas, las cuales estarán disfrutando de una pizza muy cómodamente. Si los embestimos con nuestro ataque, podremos sacar un logro secreto en el juego. Número 4 ¿Sabías que en Crash Bandicoot Warped para PlayStation 1, el juego no se completa solamente al 100%, sino que se completa al 105%? Esto es debido a que existen dos niveles ocultos que los desarrolladores decidirían esconder de la vista de los demás jugadores, los cuales nos darán un acceso al otro 5% del juego. El primer nivel es llamado Hot Coco, para acceder a este nivel es necesario que en el nivel 14 del juego, en donde jugamos unas carreras con Crash Motociclista, deberemos estar al tanto de los anuncios de la carretera. Cuando nos topemos con un anuncio con una cara de alien, deberemos chocarlo, para que de esta manera nos dé acceso inmediato al mundo, el cual es un mundo acuático en donde con Coco deberemos recolectar algunos ítems en una moto acuática. Para acceder al segundo nivel oculto llamado Egipus Reds, deberemos acceder al nivel 11, el cual es una jungla pantanosa prehistórica. Cuando llegues a una plataforma amarilla, sube a ella, y más adelante, cuando te persigue un Triceraptor, deberemos esquivar al primer Triceraptor, y allí dejar que nos capture el segundo. Y de esta manera, accederemos a este mundo, el cual es un mundo con temática jurásica, en donde tendremos que atravesar el mundo encima de un dinosaurio. Número 5 En el videojuego No More Roaming Hill, en el mapa llamado Camp Blood, si exploramos alguna de las cabañas del lugar, podremos encontrarnos una mesa en la cual podemos apreciar manos y piezas humanas, una motosierra, o en viceversa, una máscara de hockey, y una escritura en la pared que dice Jason was here, o Jason estuvo aquí. Estos objetos y el lugar, da una clara referencia a la película Viernes 13 y su antagonista, Jason. Número 6 En League of Legends, existe un campeón llamado Shen, el cual tiene una apariencia demasiado peculiar, la cual es un ninja tradicional con su traje característico de ninja, y elementos de armadura. Lo más curioso del caso, es que su traje original es de color morado, y sus trajes alternativos de este personaje, son de un color amarillo y azul. Estos trajes, da una clara referencia a los ninjos de Mortal Kombat, Scorpion, Sub-Zero y Rain. Número 7 En Watch Dogs, si nos ponemos a explorar los diferentes puntos de la ciudad, nos podremos encontrar con varios grafitis con una figura muy extraña, el cual podemos apreciar que es un hombre delgado, blanco y con un traje negro, el cual en algunos grafitis puede tener tentáculos en su espalda. Esta imagen es Slenderman, personaje de creepypasta muy popular que asustó a los internautas en la época del 2012. Número 8 Hablando de Watch Dogs, existe otra curiosidad muy graciosa. Si nos disponemos a encontrar un bar en los alrededores del lugar, dentro de un especial, nos podremos encontrar un juguete, el cual es un rabbit, personaje de la saga Rayman Rabbids. Si nos disponemos a hackear el juguete, comenzará a bailar enfrente de nosotros. Número 9 En Gears of War 2, existe un easter egg muy raro. Antes de enfrentarte a la reina Locus y a los guardias del palacio, nos subiremos a un ascensor circular. Si destruimos uno de los pilares, nos encontraremos con un objeto morado. Si nos fijamos detalladamente, nos daremos cuenta que es una tostadora con un diseño muy extraño. Si interactuamos con este objeto, la tostadora comenzará a calentar pan y lanzarlo. Y de esta manera, el juego nos lanzará al siguiente diálogo entre Marcus y Cole, dando alusión al pan tostado. ¿Quién quiere pan tostado? Número 10 En Skyrim, podemos encontrarnos con un arma demasiado peculiar. Es un pico de excavación con un diseño normal, el cual esta arma es llamado Notched Pickaxe. Esta arma la podemos encontrar en la parte superior de la Troat of the World. Esta pala da una clara referencia a Marcus Pearson, alias Notch, creador de Minecraft. De hecho, el pico tiene un cierto parecido al de Minecraft. Incluso esta arma da una bonificación de herrería, una habilidad similar a la elaboración de artículos en el otro juego. Número 11 En Red Steel para Wii, nos enfrentaremos a un jefe que tiene una característica muy única. Cuando nos enfrentemos a él, aparecerá con un traje y un casco muy espacial futurista, con unas poses de batalla que al momento de la pelea utiliza espadas luminosas. Y mientras derrotas a uno de estos jefes, aparecerá otro, pero con otro color diferente. Este jefe da una clara referencia a los Power Rangers, tanto por sus trajes, sus poses y sus bailes antes de las batallas. Número 12 En los contenidos de la versión beta de Crash Bandicoot para Playstation 1, nos encontraremos con un contenido eliminado. El cual sería unas cajas llamadas Poe, el cual tenía unas rayas color azul. Y si las golpeamos en el juego, estas tenían la misma reacción que una caja TNT. O sea, darle algunos segundos y explotar con un aura azul. Pero a diferencia de las cajas normales que te eliminaban de una explosión, las cajas azules solo te dañaban un poco, por lo que podías continuar con tu vida. Lamentablemente, al final del desarrollo, fueron eliminadas estas cajas sin ninguna explicación. Número 13 En el DLC Downward del videojuego Skyrim, si conseguimos el arco de Auriel con sus flechas malditas con sangre, y con esta arma le disparamos directamente al sol, esto explotará y se creará un agujero negro. Número 14 Todos los bailes que podemos hacer en League of Legends, están basados en bailes de artistas famosos, escenas de películas y referencias a otros videojuegos. Número 15 En Batman Arkham City, si entramos a la oficina del Joker después de completar el modo de historia, y nos acercamos al traje de Harley Quinn, podremos encontrarnos en el piso una prueba de embarazo con resultado positivo, lo cual, si analizamos detalladamente, podemos deducir lo obvio del caso, el cual nos dice que le pertenece a Harley. Aunque en el juego nunca se nos confirma, existen varias teorías sobre esto, pero una de las más famosas, nos dice que podría tratarse de un hijo del Joker, el cual podría aparecer en futuros juegos de la saga, o también dar una clara referencia a las escenas en los cómics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!